La Fundación Hogares Claret, en su misión de generar espacios que contribuyan al bienestar social de nuestros usuarios y a la inclusión laboral una vez finalicen sus procesos en los hogares, ha creado la Granja Escuela Hogares Claret, ubicada en el corregimiento de Santa Elena, en la ciudad de Medellín. Un espacio ideal para aprender de la producción y comercialización de frutas y verduras, también para que estudiantes de diferentes programas agrónomos de la ciudad tengan donde hacer sus procesos de investigación. Inicialmente contamos con siembra de café, aguacate, de plátano, de tomate, de cebolla y otras frutas y verduras hortalizas que según el clima podemos sembrar. Para conocer más de este bonito proyecto los invitamos a navegar en www.fundacionhogaresclaret.org